Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del motorsport y bueno, ahora Fernando Alonso ya sabe cuáles van a ser sus colores para conseguir la triple corona y bueno, como sabemos el piloto turiano va a repetir por tercer año la participación en las 500 millas de Indianapolis junto a McLaren ahora en asociación con Schmidt Peterson Motorsport y bueno, antes de ver las imágenes y por supuesto la información quiero decirles que este año para las 500 millas de Indianapolis voy a apostar por Fernando Alonso porque este año podría, para que este año gane de una vez por todas las 500 millas de Indianapolis y así obtenga por fin la triple corona de una vez por todas y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, el martes 30 de junio, este mismo día, ese mismo día era el elegido para el equipo Arro-McClaren-SP para presentar lo que serán los colores a emplear por Fernando Alonso en el que va a ser su tercer asalto a las 500 millas de Indianapolis el piloto turiano después de su decepcionante experiencia del año pasado 2019 en la que no se pudo clasificar para la carrera, bueno, que va a tener lugar el próximo día 23 de agosto bueno, ese mismo día va a tener una nueva oportunidad para conseguir el triunfo de las Indy 500 y así completar su particular triple corona dentro del mundo del automovilismo después de haber ganado ya dos veces el Gran Premio Mónaco en Fórmula 1 y las dos últimas ediciones de las 24 horas de Le Mans bueno, se va a dejar de lado de esta forma el color naranja tan característico de McLaren y que por ejemplo sí lo van a emplear los dos corredores titulares de esta estructura Patricio Pato-Owart y Oliver Askew adoptando en esta ocasión el blanco y el azul petróleo como base para la librea junto a ellos va a estar el verde que va a aportar Ruoff Mortgage la cual es una empresa de seguros y de servicios hipotecarios estadounidense que va a aportar la inyección económica para que el equipo inglés pueda alinear un tercer monoplaza para la ocasión en compañía de sus socios habituales Arrow y SP bueno, algunas de las marcas personales del mismísimo Fernando Alonso también van a tener su espacio como por ejemplo el logotipo de F.A. Racing que es la estructura deportiva del piloto asturiano así como Quimoa que es su marca de ropa ambas con lugares destacados dentro de esta decoración por el momento no se ha anunciado cuál va a ser el programa de preparación de un Fernando Alonso que por el momento no ha probado el auto con el nuevo AeroScreen que está desarrollado por Red Bull Technologies y fue descartado por la Fórmula 1 como elemento de protección de la cabeza de los pilotos el cual sí fue implementado por los de la IndyCar Series bueno, perdón bueno, la competición norteamericana recordemos que regresó a la acción el reciente día 6 de junio en Texas con victoria de Scott Dixon y se espera que este fin de semana tomen el circuito rutero de Indianapolis para un nuevo fin de semana que si cabe será aún más especial a pesar de la ausencia de público en las gradas bueno, la IndyCar se unirá por primera vez en su historia con la NASCAR para disputar en este mismo circuito su carrera durante un fin de semana precisamente del día 4 de julio, fiesta nacional de Estados Unidos bueno, la Indy500 en cambio ya ha anunciado que sí se podrá correr con los fanáticos presentes aunque en este caso el aforo se va a reducir a la mitad de la taquilla posible teniendo en cuenta que el Indianapolis Motor Speedway puede dar cabida hasta 375.000 espectadores en sus localidades permanentes y bueno, les vuelvo a reiterar que voy a apostar por Fernando Alonso porque yo quiero que gane este año Indianapolis y así pueda de una vez por todas conseguir la triple corona que como yo ya les dije anteriormente hasta ahora la tiene el británico Graham Hill y bueno, así que les deseo suerte Alonso para que gane por fila Indianapolis y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao